Música Si al mirar vemos el ayer, escuchar sonidos ya usado, la luz del cielo quita el pasado, miró atrás, recorró lo andado, creo fotos muertos presentes, nuestro final ya fue firmado, pagó recuerdos en un saco roto, vestigios cus y para los olvidados ya no. Música Fue la roca que debe afirmar, la esperanza de un mejor final, pero igual donde está el final, habrá vacío silencio estelar, que robó mi tiempo en imaginar, la muerte alcanza a los pies que descansan, desfujaremos la dura existencia, no venceremos pero pelearemos aún. Música Vive el momento que te tocó vivir, no te detengas si quieres partir, que entre los muertos mi vida, ya valió la pena. Música 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 Música